Me llevo a las seis horas españolas ¿Seguro que son las dos? Sí, aquí sale algo rojo Digo yo que sí Buenos Aires No hay sitio para nadie ¿Dónde empieza y dónde acabará? ¿Catar? No me la sé Yo soy sola y me lo sé Venga, Eva, pon la voz Se llama Eva, ¿no? La vergüenza Que la señorita rock and roll Que no la he contestado Eso lo sé yo Vos son mis amigos En la calle pasamos las horas Vos son mis amigos Por encima de todas las cosas Oh, what? Que su hermana Isabel Sacaron de trabajo Sin saber por qué No me dieron ni las manos Fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al inventirle tu jefe Ni un minuto más Vos son mis amigos En la calle pasábamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasábamos las horas 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 Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey Y una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y robar Rodar y robar Rodar y robar Sé que no me quisiste Pero se dijo el barrero Que hay que llegar Que se lo está inventando Pero hay que saber llegar Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Actores Cosechadoras Tres o cuatro empacadoras Y una bolsa No te debe Un saco Y la esterilla La bolsa y la mochila Que no somos de aquí Que somos de arriba Que nos viene a andar Y nos hemos quemado El saco Y la esterilla Las botas y la mochila Que no somos de aquí Que somos de arriba Que nos viene a apoyar Y no nos han dejado Anóni 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 Clean No